Hola, queridos compañeros del cheerleading colombiano, espero que estén muy bien. Estábamos en un nuevo capítulo de Los de Lod, en esta ocasión estuvimos en el evento de World Cheer Co, en el evento de Víctor, estuvo muy bueno, siempre con estándares muy altos, la pasamos genial, aquí con todos nuestros compañeros, aquí estuvimos, pues que se ríen las mienzas. Es que parece cuando uno repite una nota de voz que le queda, que ya, la parte mierda. Y pues estuvimos con Juan y Iván, ¿cómo la pasaron ustedes en el evento? Bien, la pasé muy bien, me tocó en un punto súper alejado a todo el mundo de estos malditos, perdón. Ellos me mandaron para afuera del coliseo y en ese punto mi misión era vender fotografías y video. Tuve la oportunidad, sí vendí, sí vendí un montón, pero lo más chévere fue que tuve la oportunidad de saludar a muchos amigos, que les agradezco por haberme visitado y ya. Juan, ¿cómo les fue? Yo estuve tomando fotografías, apagando un poquito de incendios en diferentes puntos del escenario. Nada, yo sí hice un muy buen trabajo, a mí nunca me regañaron. A Luis le dijeron perverso. ¿No son fotografías? ¿Quién habrá sido ese cruel personal? Un momento de tensión así en pleno evento en el que yo salió el grupo de WhatsApp. Y cuando yo salió el grupo yo dije ya, salimos ver. Tensión, no, tensión. Yo pensé que me iban a asesinar al final del evento. Pero nada, salió un muy buen evento, lo pasamos genial. Espero que les haya gustado las fotografías, los videos, bueno, todo lo que hicimos. Y que hayan disfrutado del material, que lo sigan compartiendo, que lo sigan taggeando en todas las redes sociales, porque nos gusta ver que realmente les gustó todo lo que hacemos. Siempre que nos etiqueten en las historias de Instagram, recuerden dejarlas públicas para que las podamos compartir en nuestras historias de Instagram. Y porfa comenten aquí en este video cuáles fotos les gustaron, si no salió en la foto trole, nos digan, o sea, hey, yo nada, que salgo, por favor, esta es mi cara, tómame una foto. Vamos a hacer un duelo en Instagram, no sé cómo, ¿cómo Lucho? Vamos a seleccionar equipos a la sala y los vamos a enfrentar en encuestas. Los que tengas más votaciones. Vamos a ponernos cuatro y con la lineatita que vayan seleccionando y el que más ABRASH tenga, a este le publicamos. Ahí está. Este va a ser el concurso, participe muy pronto en nuestras redes. Y que le vaya bien, que se cuide, no tomen, no se droguen, no sean como Luis, no sean como yo, cortarlo ya. ¡Gracias!